La marcha convocada por las mujeres rebasó las expectativas y convocó a cientos de miles de personas en la capital del país. Porque tengo muchos amigos y muchas personas en mi familia que no pueden hacer nada porque son indocumentados. Las calles de Washington estaban repletas de manifestantes que de manera pacífica querían enviar un mensaje al nuevo presidente. Estamos aquí para luchar todos los días para lo que necesitamos ahora, no podemos esperar. Este es el ejemplo perfecto de lo dividido que está el país. Ayer cientos de miles de personas volteaban hacia el Capitolio celebrando la toma de posesión de Donald Trump. Hoy quizá muchas más están volteando hacia el otro lado, protestando en contra de él. Aunque en esta marcha también había personas que abogaban por los derechos de la mujer. Desde la mañana grupos numerosos marcharon a la explanada nacional o National Mall para escuchar los discursos de mujeres destacadas que rechazan la retórica de Donald Trump. Por ejemplo, Madonna o la actriz América Ferrara, quien aseguró que no le darán la espalda a los jóvenes soñadores protegidos por la acción diferida conocida como DACA. Para la familia Ledesma era muy importante participar. Bueno, porque mi hija es ciudadana y nosotros somos una pareja de indocumentados y hay que pelear y enseñarle a nuestros hijos, ellos, que pueden en un futuro cambiar la posición de nosotros. ¿Tú qué le dirías al presidente Trump? Que no me deportan mis papás. Una preocupación que encontró la respuesta de Sofía Cruz, la niña de padres indocumentados, que expresó el mismo temor cuando tenía cinco años, al Papa Francisco. A los niños que por favor no tengan miedo porque no estamos solos. En Washington DC, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.